Música En líneas generales sobre el territorio nacional tenemos la influencia ligera de la zona de convejecite tropical, esto está generando nubosidad y precipitaciones en gran parte del territorio nacional, siendo los estados más afectados, lo que es respecto a los estados andinos, también en parte de occidente y los llanos occidentales del territorio nacional. Igualmente, lo que respecta a la región centro-norte-costera, vamos a tener cielos espacialmente nublados durante la mañana, incremento ligero durante la tarde y el principio de la noche, esperando precipitaciones mayormente hacia el final de la tarde y la noche, especialmente sobre las zonas montañosas de la región. Igualmente, en la temperatura de la región central, una mínima probable entre 21 y 23 grados centígrados en horas de la madrugada y una máxima en horas de la tarde entre 32 y 34 grados centígrados. Música 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 Música